Seguramente conocerás la saga de juegos Red Dead Redemption, pero puede que no sepas que estos juegos originaron realmente en la compañía Capcom y no en su actual casa Rockstar, o también que en las primeras versiones de los juegos se incluían magia y otros elementos que no asociaríamos a día de hoy a la saga, o también por ejemplo que el juego fue cancelado tras su primera presentación, mucho antes de convertirse, después de 15 años, en uno de los juegos más importantes de la industria. Así que si quieres saber todo esto y mucho más, ponte cómodo cómoda, coge palomitas y disfruta porque esto es La Guardilla. Yo soy Fran y hoy vamos al lejano oeste a conocer cuál fue el origen de la saga de juegos Red Dead Redemption. Curiosamente el origen real del juego Red Dead Redemption tiene lugar 13 años antes de que se fundase la compañía Rockstar. En 1985, en las recreativas de todo el mundo, Capcom se lanzaba al lejano oeste y estrenaba su nuevo juego Gunsmoke. En el juego nos convertimos en Billy Bob, un pistolero que en 1894 va recorriendo el lejano oeste y deshaciéndose de multitud de bandas para poder llegar al boss de cada nivel. El objetivo del juego es muy sencillo, conseguir derrotar a todos los malhechores del oeste y entre ellos a los villanos principales, la familia Wingate. El juego es un shooting up al uso, que es una subcategoría de los videojuegos que se marca en los juegos de disparos, que es una subcategoría de los videojuegos que se marca en los juegos de acción. Los shooting up seguro que los conoces porque son juegos en los que te disparan muchos enemigos mientras tú los derrotas a todos. En este caso concreto podemos ver cómo la pantalla avanza y tú con ella mientras disparas adelante y a los lados para derrotar a los enemigos y consigues mejoras como por ejemplo botas para ir más rápido, munición o caballos. Y el objetivo final es llegar al final de la zona, derrotar al boss y pasar al siguiente mapa. Este juego Gunsmoke fue desarrollado por Yoshiki Okamoto, que también trabajó por ejemplo en el desarrollo de los juegos Final Five o Street Fighter 2 entre otros. Y curiosamente, aunque esto lo veremos un pelín más adelante en el video, este hombre también acabó trabajando en el desarrollo del juego Rift de Redemption 1 mucho tiempo después. El juego no tuvo tanto éxito como otras recreativas de la época, pero sí el suficiente como para ser lanzado para la NES, la consola de Nintendo en formato doméstico o vamos de cartucho. La diferencia principal entre la recreativa y el cartucho, además de poder jugarlo en tu casa, era que te incluían por ejemplo una introducción que en la recreativa no estaba, en la cual te contaban que el juego se desarrollaba en Hicksville en la misma época que el juego de recreativa. Además también te incluían unos personajes que eran los vendedores, que servían precisamente para venderte los elementos, las botas, la munición, las armas. Y también una cosa nueva que incluyeron en el cartucho y que te vendían estos personajes eran los carteles de Se Busca, que eran fundamentales para poder pasarte el juego. Básicamente estos carteles de Se Busca los tenías que comprar para que te apareciera el villano final. Es decir, que si no tenías dinero suficiente para comprarlo y el mapa acababa, llegabas al final, lo que hacía era volver a empezar el mapa de cero y repetirse para que pudieras sumar el dinero. Cuando lo tenías ya, comprabas el cartel y entonces al final te aparecía el boss, lo derrotabas y pasabas a la siguiente zona. Y ahora que ya conocemos el origen de Gunsmoke y de lo que vamos a contar hoy, avancemos un poco. Y ahora sí entran en escena las otras dos grandes protagonistas de esta historia, pero para no hacernos un lío vamos primero a contextualizar. En 1894, un año antes de que se lanzase la recreativa Gunsmoke, el colombiano Diego Ángel fundó en Estados Unidos Angel Studios, o Angel Studios, la cual se centraba principalmente en dar soporte para efectos especiales para cine y videoclips, entre otros. Y unos cuantos años después, en 1998, se fundó Rockstar Games, la cual seguramente te sonará porque a día de hoy es una de las empresas más importantes de toda la industria de los videojuegos. Y ahora nos quedamos con Angel Studios que poco a poco logró hacerse un hueco en el mundo de los efectos especiales, pero que con el tiempo quiso pasar a trabajar en otra industria, la de los videojuegos. Así logró llegar a trabajar con grandes compañías como por ejemplo Capcom, Nintendo o Rockstar. Y quizás ahora ya empieces a ver por dónde van los tiros. Nunca mejor dicho, perdón, tenía que hacer la hilada. Y ahora entra de nuevo en escena Yoshiki Okamoto, del que hemos hablado antes y que se hacía acreditar a veces en los juegos como Kiagi Okamoto. Este hombre, para que lo conozcáis un poco más, también había trabajado desarrollando grandes juegos como por ejemplo Street Fighter 2 de Capcom en el 91, que lo dijimos antes, o también en el 96, un juego que seguro que tú conoces de terror y supervivencia, que se llamó en Japón Biohazard y que en el resto del mundo fue conocido como Resident Evil 1. Y un año después de lanzarse Resident Evil 1, en el 97, nuestro amigo Yokamoto dejó su trabajo en Capcom para poder fundar su propia empresa de desarrollo de videojuegos, llamada Flagship. Sin embargo, lo que hizo fue pasar de trabajar para Capcom a trabajar con Capcom, ya que él desde su empresa siguió desarrollando algunos videojuegos puntuales para la compañía. Y así llegamos ahora a uno de los momentos claves de esta historia y de Riddler. Y es que Okamoto durante estos años había estado acercando de forma personal a Angel Studios para ofrecerle un juego que se le había ocurrido llamado SWAT. Que no, no eran las fuerzas especiales. Era un juego que después se fue redefiniendo, pero cuyas siglas eran el acrónimo de Spaghetti Western Action Team. La idea de Okamoto era hacer un juego que sirviese como sucesor espiritual de su juego anterior Gunsmoke. En este caso un juego desarrollado por Capcom o supervisado por Capcom, pero hecho por Angel Studios, ya que Capcom quería salir de su zona o de los juegos que estaba haciendo que era de corte más japonés, para hacer un juego que se acercase al público americano. Y que podía haber más americano, tal como le dijo Capcom a Angel Studios, para convencerlo, que un juego basado en el western o en el lejano oeste. Y así, aunque Okamoto salió finalmente del proyecto un poquito después, cuando terminó su relación con Capcom, el desarrollo del videojuego continuó. Y finalmente, en marzo de 2002, Capcom anunció al mundo el lanzamiento de este juego, al que llamó Riddler Revolver. ¿Casi ya te esperaba Riddler Redemption? No te preocupes que en cuanto acabe esto, llegamos. Curiosamente, este Riddler Revolver en sus primeras fases de desarrollo no se parecía realmente tanto a lo que nos llegó en la Play 2 después. El juego consistía en un shooter on Rhinx en mundo semiabierto. Y por si no conoces lo que es el término shooter on Rhinx, o shooter Rhinx, son juegos que seguro que has visto en los que ves en primera persona y manejas solamente la pistola del personaje, siendo el personaje movido por la máquina. Aún así, con los años fueron cambiando detalles de la historia y de la jugabilidad, incluyendo, por ejemplo, la magia y haciendo que el personaje pudiera, por ejemplo, llegar a volar, entre otros detalles. Sin embargo, el desarrollo se enfrentaba a varios problemas, ya que, por ejemplo, algunos miembros internos del equipo rumoreaban que el juego era injugable. Y Capcom también se enfrentaba a un problema, ya que había anunciado oficialmente el juego en marzo del 2002 y había llamado la atención de la prensa. Pero, sin embargo, no tenía ninguna demo aceptable que lanzar del juego, únicamente algún vídeo guiado al estilo del E3 o de algún evento similar, por lo cual podía perder la atención que había ganado del público. Y ahora hacemos otro pequeño salto, el último, porque mientras ocurría todo esto con Capcom y con Rhinxia Revolver desarrollado por Angel Studios, Angel Studios ahora al mismo tiempo estaba trabajando con otras grandes compañías, como por ejemplo, con Rockstar Games desarrollando el juego Magic Knight Club. ¡Gracias por ver el video! Y era tan buena la relación entre Rockstar Games y Angel Studios que se esperaba que en cualquier momento Take-Two Interactives, que es la empresa matriz o troncal a la que pertenece Rockstar y todas sus filiales, compras al pequeño estudio. Y efectivamente en 2002, justo cuando se anunció el Rhinxia Revolver, Take-Two compró oficialmente a la empresa Angel Studios y la rebautizó como una de sus nuevas filiales, que seguramente te sonará bastante más, Rockstar San Diego. Y así Capcom presentó finalmente su juego Rhinxia Revolver en el E3 del 2003. ¡Aplausos! ¡Gracias! 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 Así, y tras más de 5 meses de trabajo y cambios a un ritmo acelerado, el juego fue lanzado en mayo de 2004 para Play 2, Xbox y otras plataformas, ahora sí por fin, bajo su título que era el mismo de antes, ride a revolver y bajo su nuevo propietario, Rockstar San Diego. ¡Gracias! ¡Gracias! El juego kindergarten no tuvo el exitazo que tuvieron después en la saga de Raid Redemption, pero sin embargo sí que fue muy bien recibido por la cre 어떻게 kaputas que el juego es un saber, crítica y el público por su mundo, por sus personajes y por la historia que habían creado. Y tras esto, en el E3 del 2005, Rockstar, bajo un completo secretismo, lanzó el siguiente fragmento. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Rockstar San Diego, un título que sería lanzado para Xbox 360 y para Play 3 y que serviría como sucesor espiritual de ese Riz de Azz Revolver que habían lanzado anteriormente. El juego recibiría un nombre que reconoceríamos muchísimo más. Y de esta manera, Rockstar nos presenta en 2009 su nuevo lanzamiento, Riz de Azz Redemption 1. Rockstar I rode in a gang. They left me to die after I'd been shot. i left the gang after the gang left me i tried to go straight i did then i got me more trouble you can't change john we don't do deals with outlaws boy yeah you do you are the bounty hunter huh your country loves to make trouble in mine perhaps you come to hunt me huh you always did have a high opinion of yourself john this is america where a lying cheating degenerate can prosper what will you do now mr marston now i'm gonna take my time and go after him the less kind way it's gonna be a bloody job i don't know any other kind i was right along the savage heart cannot be conventionally civilized maybe you live in a different america than we i'm going to cut you up piece by piece the civilization is a truly beautiful thing mr marston rockstar anunció que el juego saldría a finales del 2009 pero sin embargo el 27 de noviembre del 2009 volvieron a anunciar que habría un retraso para su siguiente año fiscal que era entre noviembre del 2009 y enero del 2010 pero el 27 de noviembre del 2009 volvieron a anunciar que habría un retraso para su siguiente año fiscal y de nuevo el 3 de marzo take 2 la compañía troncal de rockstar volvió a retrasar el juego ahora sí a su fecha definitiva el 18 de mayo del 2010 en américa del norte y el 21 de mayo en europa y australia y tras su salida al mercado en mayo del 2010 el juego fue un rotundo éxito y el resto es historia listen to me we don't want to kill any of you but trust me we will wake him up a little this whole thing is pretty much done we're more ghosts than people you have got to keep faith they will not crush us they will not crush us good old Dutch my best friend you know how we met pair of hucksters trying to rob each other back in 78 or thereabouts you have to love yourself a fire it's one of the blessings sure we can have fire and we can have the knowledge of fire but with that comes the knowledge of everything ladies and gentlemen this is a robbery sons of Dutch makes us brothers sometimes brothers make mistakes you will never change i know that all of you venerate savagery and you will die savagely and you will die savagely get out here stay strong stay with me you have to love yourself a fire and you will die you if you have liked this video you let me get a like let this video or comment it out what you would like que hablásemos en otros vídeos o de qué temas o también puedes suscribirte al canal que acabamos de arrancar y nos viene genial tu ayuda para poder crecer o comparte este vídeo para que podamos llegar a más gente y así seguir trayendo mucho más contenido de videojuegos y de lo que sea aquí, a La Guardilla Yo soy Fran, recuerda que también nos puedes ver a mí y a mi hermano gemelo en el canal La Guardilla del Cineasta hablando sobre cine y series, te lo agradezco de corazón si puedes pasarte por allí a echar un ojo y de nuevo, cuídate mucho gracias de corazón por verme y nos vemos en la próxima ¡Gracias!